Universidad Católica y la vence 2 por 0 9.042 personas presenciaron este encuentro Salvador Imperatore es el árbitro y comienza el partido mucho tiempo tuvo la pelota Universidad Católica pero a través de contraataques consiguió el triunfo el equipo de Osorno Reynoso que la pierde pelota en profundidad para José Luis Sánchez ya el solar queda en el camino disparo, poste y es la apertura del marcador para el equipo de Osornino José Luis Sánchez, el autor del gol Católica al ataque ya en la segunda fracción y Percudani es el que exige a Reijard atención con esta jugada pelota sobre el sector izquierdo el centro despeje de Nelson Parragué Ugarte Monje, el centro y ahora de cabeza José Luis Sánchez en el minuto 78 consigue el segundo tanto para Osorno sellando así la suerte de Católica esta tarde en el sur el gran festejo termina el partido y la copa que queda en Osorno aplausos un saludo y la suerte de Católica y la suerte de Católica